Pérez oscimado, a su tópico desmata, pérez oscimado, pero a mí me ha contestado, pero con mi voz me vuelve a tú. Cuando se me va a despechar, no canto a las nubes, y aunque a tu cristiana luz, no voy a dar apuntar el bebé, y aunque a tu cristiana luz, no voy a ir a ti, y aunque a tu cristiana luz, no voy a dar apuntar el bebé. Cuando se me va a despechar, no va a dar apuntar el bebé, pues a la royalty blue heed, ¡Suscríbete al canal!